23 de septiembre. Muy buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional Maranata, El Señor Viene. El día de hoy se titula Los ojos de Dios vigilan a su pueblo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esto lo encontramos en Lucas 18, 7 y 8. Es el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que lo librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. Los cristianos profesos que lleguen sin preparación al último y terrible conflicto confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a él con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos. Sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo él y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Así es, hermanos, los pecados deben de estar confesados, dice, y perdonados, ¿verdad?, para cuando llegue el tiempo de angustia. Dios estará siempre pendiente de su pueblo, no nos abandonará. Y serán unos tiempos que requieren una fe capaz, dice, de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Que Dios nos ayude a cultivar esa fe, a creer en sus promesas y a confiar en él. Que Dios nos bendiga, hermanos, un lindo día para todos.